Una de las aves de presa menos conocidas, el azor, ha sido llamado el guepardo de los cielos. Y haciéndole honor a este apodo de gato grande, es uno de los depredadores más rápidos y ágiles del planeta. Los azores pueden moverse a través de los densos bosques, persiguiendo presas a velocidades de hasta 65 kilómetros por hora, pero existiendo ya notables aves rapaces. ¿Qué hace que los azores sean los mejores acróbatas aéreos? Ella es Ellie, un gavilán azor de 15 años. Y con la ayuda de su acompañante y entrenador, Lloyd Buck, y este bosque de plástico, espera mostrarnos por qué es el ave más mala del vecindario. Ella es Ellie. Es un ave de presa que caza otras aves y mamíferos. Mayormente están en zonas boscosas y arboladas, densamente cubiertas. Así que tienen que ser capaces de atrapar a sus presas en ese ambiente. Eso no es fácil. Lloyd va a probar la rapidez con la que Ellie puede navegar y reaccionar ante los obstáculos de diferentes formas y tamaños. Ella tendrá que hacer su camino a través de este bosque enredado de tuberías y terminar metiéndose a través de un hueco estrecho. Si la ponemos así, mira, eso es más estrecho que el ancho de su cuerpo en reposo, así que tiene que hacer algo especial para encajar allí y con velocidad. No solo está tratando de volar a través de esa brecha, tiene un blanco, un objetivo, quiere conseguir ese señuelo, esa es su presa. En una situación de caza real, una abertura de 10 centímetros sería suficiente para dejar afuera incluso al pájaro más determinado de la presa. Veamos qué hará Ellie en esta situación. Bien, libremosla. Bien hecho. Volando a casi 40 kilómetros por hora, Ellie reacciona muy rápidamente para ajustar sus alas y la posición del cuerpo. Luego, en una fracción de segundo, calcula la manera de meterse en el agujero. Subió sus alas y redujo su perfil corporal, permitiéndole encajar perfectamente. Son depredadores extraordinarios. Increíble. Bien hecho. Los científicos creen que los azores como Ellie pueden detectar instintivamente la densidad de cualquier bosque y ajustar su velocidad y posición del cuerpo para alterar el rumbo en un abrir y cerrar de ojos. Una intuición compartida por los esquiadores cuando van en descenso. Implacables en su persecución, los azores perseguirán a su presa por hasta una hora. A menudo volando rápido y muy bajo, rastrean a su objetivo en cualquier lugar. Ellie también tiene otro truco inteligente debajo de su ala. Para protegerse de las ramas o espinos, al volar a velocidades tan altas, Ellie tiene párpados semi-transparentes que pueden cubrir el ojo sin afectar la visión. Lloyd está llevando la prueba de Ellie un poco más lejos. Estamos agregando otra dimensión. Tenemos este tubo. Añadiremos profundidad para simular cómo sería si el azor estuviera atravesando una capa densa. Lo que lo hace aún más desafiante es que Ellie no tiene idea de la profundidad del tubo. La idea es que ella anticipe el tubo y el agujero a medida que se les aproxima. Si no lo hace bien, nunca podrá pasar por ahí. Al acercarse, Ellie tendrá que cambiar la forma de su cuerpo y de sus alas. Y calcular cuán largo es el tubo y cómo maniobrar a través de él. Y dio en el clavo. Y eso deben hacerlo todo el tiempo. Si una liebre o un conejo o un pájaro se mete en una maleza espesa, pueden estrellarse o tal vez atravesar un túnel justo como este. Otras aves probablemente se estrellarían en este agujero, pero Ellie no. Mira lo que está haciendo, tomando decisiones, evaluando. Eso es lo que los distingue del resto. Eso es lo que los convierte en el ave de presa más exitosa del mundo.